El fin de semana tuvieron lugar en Chile unas elecciones realmente históricas que tienen que ver con justamente la elección de los convencionales constituyentes que van a ser los encargados de redactar la que podría llegar a ser la próxima constitución de Chile. A su vez también hubo elecciones para gobernadores y alcaldes, como decía, una elección muy importante en la cual los resultados arrojan en una primera lectura una derrota muy importante de la derecha, de los sectores que llevaron al poder de la coalición, que llevó al poder al presidente Sebastián Piñera. Pero para analizar mejor estos datos estamos en contacto con Bruno Sommer, él es periodista y director del diario y sitio de noticias El Ciudadano de Chile. Bruno, otra vez agradecerte muchísimo por tu presencia en la pantalla de Barricada TV y empiezo por preguntarte si esos resultados muestran entonces que hay una mayoría progresista o de izquierda que va a ser la encargada de redactar la próxima constitución de Chile. Bueno, sin duda los resultados que hemos obtenido en esta elección tienen que ver con un proceso de maduración ya de la ciudadanía, de la izquierda, del mundo progresista. Había un gran riesgo y era que la derecha lograra tener un tercio. Ese tercio le permitía a la derecha vetar, ese tercio la derecha no lo consiguió. Tenía que tener para eso 52 de los escaños, solamente lograron 38 con las cifras que tenemos hasta la fecha, o sea, están muy por debajo. Y lo que allanaría el camino, ¿no es cierto?, a este órgano constituyente para que sí se puedan hacer las transformaciones de fondo. Ahora, a resguardar, a cuidar ese proceso constituyente, la tarea recién comienza, más que seguro la derecha va a tratar de salir a comprar algunas conciencias, tratar de salir a comprar algunos escaños, ¿no es cierto?, y hay que estar muy despierto, muy atento. Lo que escuchaba también, y bueno, viendo los análisis que se hacían, es la importancia que tuvieron los candidatos independientes. ¿Qué me puedes decir de este sector? Este sector que logra tener, hasta donde yo tengo entendido hasta el momento, son 45 escaños, ¿ya? En Chile hay una deslegitimidad muy grande de los partidos políticos en las últimas dos décadas, y la ciudadanía claramente no se siente representada por los partidos políticos tradicionales, menos por lo de la derecha, menos por lo de la centro-izquierda. Y empieza a construir sus propias plataformas, ¿ya? Sin la forma de partido, sino avanza primero como movimiento, y inscriben una serie de listas, ¿ya?, para este proceso constituyente. Dentro de este mundo independiente, son muchas personas que no pertenecían finalmente a la clase política, que en realidad son ciudadanos de a pie, y que hoy día nos van a representar a la constituyente. Yo me atrevería a decir que gran parte de este mundo de los independientes electos son más de izquierda, incluso aún, que los partidos tradicionales, que el Partido Socialista, que el Partido Comunista, se encuentran a la izquierda de ellos. Preguntarte, ¿cuál es tu visión? ¿Realmente la política partidaria en general fue muy golpeada, o solo los partidos de derecha? ¿Cómo ves esa situación? En general, todos los partidos tradicionales fueron golpeados, ¿ya? O sea, el triunfo de los independientes es amplio, es arrollador. Nosotros tenemos que, por ejemplo, la gente de la democracia cristiana, que es el partido así más de centro-izquierda, pero que ya se pasó hacia la derecha, creo que solamente tiene un solo engaño, o sea, el resultado es nefasto, y todos los otros partidos que pertenecen a la ex-concertación, a la ex-nueva mayoría en Chile, es decir, donde está el PPD, donde está el Partido Socialista, también sufren una derrota en esta elección. ¿Quiénes ganan? Aparte de los independientes, ganan el Partido Comunista, ¿ya? Y gana el Frente Amplio, bajo la lista a prueba de dignidad, que logran obtener 30 escaños, versus los 24, que a la fecha logra obtener esta coalición de los otros partidos de izquierda, yo diría más centro-izquierda, que es donde están Socialista, PPD, y parte de la democracia cristiana. Esto golpea a la clase política en general, y aquí la que se fortalece, sin lugar a dudas, es la izquierda más ciudadana, la izquierda sin partidos políticos, y yo creo que esto en algún momento lo va a capitalizar de cierta forma, no sé si de manera tan directa o no, bueno, ya se verán las discusiones que dará el Movimiento Social en los próximos meses, de cara a la presidencial que vamos a tener en noviembre, pero ahí hay una figura muy fuerte, que es la de Daniel Jaue, del Partido Comunista, actual alcalde del municipio de Recoleta, quien lidera las encuestas, o sea, los comunistas nunca habían tenido en Chile a un hombre que hubiese estado marcando tan alto en las encuestas, incluso superando al candidato de la derecha. Y Bruno, ya que me hablás ahí de la elección de alcaldías, preguntarte, bueno, ¿qué notas interesantes arrojó la elección de gobernadores y alcaldes? A ver, o sea, aquí hay un triunfo muy importante sobre Santiago, que es la ciudad emblemática, es como ganaron, ¿no es cierto?, Buenos Aires, lo ha ganado también el Partido Comunista, con una excelente candidata, una alegría enorme, ayer hasta últimas horas se supo el resultado, pero bueno, ya ha sido ratificado, la derecha ha perdido Santiago, otras comunas que son emblemáticas, en el país como por ejemplo Valparaíso, fue ratificado en su reelección Jorge Char, que también es un hombre de izquierda, ex Frente Amplio, en Viña del Mar, que está al ladito de Valparaíso, también gana la izquierda, con Macarena Ripamonti, y en general en las capitales regionales, a lo largo de Chile, hay también un triunfo amplio de la izquierda, obviamente hay territorios y comunas donde ganó la derecha, pero en porcentaje el triunfo se vuelve a ratificar para la izquierda a nivel de alcaldía y de municipio. Ahora en el caso de la elección de gobernadores, por ejemplo en la región metropolitana, que es el escenario clave, tenemos una situación bien particular también, porque va a haber segunda vuelta, y en esta segunda vuelta ha pasado Karina Oliva, que es la representante, podríamos decirlo más, de los movimientos sociales, y más a la izquierda, y ha pasado el otro candidato de los partidos de la centro-izquierda, que es Claudio Rebo, el candidato de la derecha quedó eliminado de competencia, es decir, la segunda vuelta va a ser entre Karina Oliva y Claudio Rebo. Eso para la región metropolitana. Me decías que vienen las presidenciales, pero para la redacción de la Constitución, ¿qué es lo que falta? ¿Y dónde crees que pueden llegar, un poco me decías antes, pero dónde crees que pueden llegar a poner las fichas, la derecha, para bloquear este proceso, que como vos decís, parece que viene bastante bien? Mira, es que claro, la derecha va a jugar desestabilizador del proceso. Este proceso se va a iniciar con Piñera en el poder. Yo creo que los aparatos de inteligencia se van a dedicar a lo que se han dedicado en este último tiempo, que es a tratar de infiltrar el movimiento social, crear algunos montajes para tratar de criminalizar el movimiento social. Yo creo que vamos a asistir a algo que no es nuevo y que estamos un poco acostumbrados los países de Latinoamérica y vamos a ver cómo resistimos a ello, a que Estados Unidos, a que el imperio, está resistiendo ya este cambio social, esta transformación social profunda que está viviendo Chile. Ellos tienen muchos intereses que perder. Chile es como una cabeza de playa de los Estados Unidos en Latinoamérica. Desde ahí han puesto muchas de sus corporaciones extractivistas que después se expanden por Latinoamérica. Tienen sede en Santiago desde ahí operan. Y hoy día, por ejemplo, ya hemos podido ver uno de esos efectos y es que el dólar saltó extremitosamente hacia arriba en su valor. Es el alza más grande que ha tenido desde la época del estallido social a la fecha al conocerse el resultado de esta elección. Entonces yo creo que desde afuera se va a producir también una asfixia económica, así como en su momento cuando ocurrió el golpe de Estado Nixon dijo vamos a hacer chillar a la economía chilena, yo me temo de que ellos puedan querer repetir el guión. Y para eso nada, el pueblo tiene que estar organizado, sus redes de economía solidaria, bien constituidas, etcétera, porque estos tipos no la van a hacer tan fácil. Ellos no quieren perder este bastión y esta cabeza de playa que tienen ahí en el sur de nuestro continente. ¡Gracias! ¡Gracias!